wow que chivo está chile si mega wow o no todavía no a mí me ha encantado yo no había sacado el teléfono porque dicen que te lo pasan llevando pero no pasa nada pero por las dudas miren que está sujetado en la cara de la cara de malo no nos lo llevo el tamé de gracia no va a poder no pero pero mire lo que es lo que es lo que es de acá de chile qué hermoso qué bonito esto para vos conociéndote el rosado yo sé que el rosado te gusta más pero si es los negros por eso es que te digo si es para tu colección rosado y para para ir cocinando cuando cuando llevas al cocinando un rosado pero si es como para ahorita un negro aquí los perros callejero son gorditos le da comida con ropa para limpiar los protegen igual allá ahora si matas a un perro cinco años a la cárcel porque una una señora en una galería le mataron un perro que estaba entregaron a palo y metan a la gente responsable de tu mascota si tu querías una mascota no tienes que ser responsable estoy viendo que va a esta muchacha bonita verdad yo que no he visto fíjate que no tengo no 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 he dirigido mi vista para la para mujeres porque tú estás acostumbrado a ver lo mismo lo mismo es cierto es cierto es eso usted va a encontrar todo el hombre guapo todo probemos 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 cómo ve a la chiquita el zapador a la vez y va a la vez yo voy a la realidad lo que estás viendo lo que es lo que tú estás viendo y como dijo él del estilo john lennon pero ponételo más arriba está muy así así no al contrario abajo de una provincia m jajaja 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 no ella lo dijo la emily como ha cambiado si si bien bonita la emily mire papá lo que yo yo saqué el teléfono porque mis ojos vieron y esto de enfrente es como la 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 que se llama la arquitectura la arquitectura oeste maldito que como el árbol de fuego de allá pero morado pero allá en méxico había de esta上面 que no eran de esos no eran morados cual 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 es que el tiro de verdad parece mira aquí hay en cuatro y mira para una mezcla de edificios antiguos aquí son todos ellos coloniales y mira ya traen un edificio jajaja un edificio moderno de aquí las fachadas de las conservan las fachadas de los gestos antiguos y construyen detrás esta es la plaza de armas de Santiago cuando se fundó Santiago todo lo que tiene que ver con la administración del país esto le llaman el kilómetro cero mira toda la distancia o sea que este es el mero centro o sea que nosotros estamos en el mero centro de Santiago de hecho estos son los doquines de la colonia los conservan, los sacan los vuelven a colocar el edificio vamos al mero centro el mero centro vamos a ir de Chile este es el mero centro esta plaza hay un símbolo hay que ver el machetazo que peca oye papá el machetazo esta es la estación de armas digo de cual metro vamos a ver como se ve en las películas el edificio es el palacio de los reyes que es la basílica y la de enfrente es el correo antiguo antiguamente era la real audiencia que se llamaba aquí antes y permitieron por ejemplo construir ese edificio moderno y donde estaba lo colonial nada destacado pero todos los edificios se conservan entonces esto no se deja construir esto no se toca no se puede ni pintarlo nada de eso no se toca no se puede ni siquiera pintarlo nada ni pintarlo todo lo que es patrimonio entonces es limpiarlo nada más todo lo que es patrimonio nada o sea que lo que está ahí es real y todo es histórico es real y en pintura lo han hecho se mantiene y fíjate el detalle está escrito en latín porque antiguamente aquí cuando llegaron a lo español hablaban en español y latín entonces hay muchas palabras en latín entonces ahí dicen que se llama este tabernáculo del cumminium que? este tabernáculo del templo es un hominibus 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 tabernáculo del templo mi zoom ya no funciona no, le decía aquí porque es por el zoom ah, por eso sí, sí lo estoy leyendo acá nosotras adivinando este tabernáculo del cumminium mi nombre, unibus 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 no, así si se ve la luz el tabernáculo del cum pero no hay que salir también por el sol hija por el sol ajá está en la mitad que dice vaya que dice dale, dale como es como se lee no, no lo puedo pronunciar no, no lo puedo pronunciar dale hija no, porque lo que pasa es que vaya ves que el sol da ruina no, hombre es latín 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 romano romano es una mezcla de italiano y español sí ah esa miren esa montaña está allá al sur ajá esa está al sur no, ahora sí ahora sí me muero más por ir a conocer más chile porque ahora sí ya me gustó pero al sur a mí también me ha encantado conocer a ellos a ellos a ellos mi casa mi pueblo qué país en primer lugar como fue el último país elegido para hacer turismo chile fue los últimos tres años para hacer turismo pero por qué no se miró mucho turista acá ajá yo no, yo no he visto yo no he visito el tranquilo, estos turistas no son chilenos ah no son chilenos venezolanos colombianos ah pero ajá vaya cuando decimos nosotros turismo nos referimos a europeos, americanos no, aquí no, aquí llega todo llega todo llega todo italiana, alemana y española muy grande y sobre todo alemana colonias lo que pasa aquí chile acuérdate que es muy largo sí y trajeron colonos de otros países para poder colonizar para poder colonizar mucho terreno en el paseo mire cámara el historiador sí, sí no, que no es harto sí esa es la municipalidad de Santiago que antiguamente es la Real Audiencia que le llamaban que era como en La Porte últimamente La Porte que chivo ¿sí o no? sí, lo único que no me gusta es ese edificio moderno pero de ahí todos los demás pero se ve bien bonito o sea sí, sí es que no es que yo digo porque empezamos de allá a recorrer todo todo, 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 todo todo, todo, todo todo, todo llegamos acá llegamos acá es el lunar y luego continuamos y luego continuamos y todo, todo, todo ¿hay que ver ahí? sí, nada que ver es como una nave espacial ajá, es como el lunar le decimos nosotros no no el otro hijo, pregúntele pregúntele por qué le pusieron Chile va, ahí el historiador el historiador César no, César César, papá Miguel, Miguel Miguel Miguel, Carlos Carlos, Miguel nosotros tenemos la duda por qué Chile tiene que ver con una forma de un Chile tiene que ver por qué le gustó Chile por qué significa en el a ver hay varias teorías hay tres teorías pero siempre con origen indígena se dice se acepta más la del norte lo que aguita porque supuestamente cuando llegaron los españoles por el norte dijeron qué es lo que esto dijeron Chile que significa lugar del fin del mundo ah, ok no por la forma no por la forma no por la forma en Chile en Chile y otro dato Don Johnny otro dato aquí es la única parte donde los imperios no pudieron conquistar yo te lo dije a ti ni españoles ninguno sí, los españoles pero los patriotas se resistieron ah, sí, me... no, aquí en toda América cuando fue la conquista española el único país que no pudieron conquistar fue Chile fue los mapuches cuando vayamos se van para el sur en el río vio 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 que es el límite hasta ahí llegaron los pueblos y los pueblos nos pudieron conquistar más al sur fueron aquí o sea, no lo pudieron conquistar completamente no, no, de 100 años fue el único pueblo indígena ni con armas ni con nada no, ni los pueblos 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 se llaman mapuches 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 yo soy mapuche gente de la tierra la mitad mapuche y la mitad significa gente de la tierra ¿por qué no lo pudieron conquistar? ¿por qué no lo pudieron conquistar? ¿por qué no lo podían conquistar? ¿por qué no lo podían conquistar? ¿guerreros? sí, guerreros lo que pasa es que Lautaro era un paje como un mayordomo un mayordomo de Pedro de Valdivia y él era mapuche y él aprendió las tácticas de guerra y cuando las prendió se volvió a su pueblo mapuche y dijo a los mapuches y le enseñó a no tener miedo a los españoles y armaba estrategias de guerra de hecho muchas pueblas de instrucción militar incluso en Estados Unidos en West Point hablan de Lautaro como estratega militar los japoneses tienen una estatua de Arturo Pratt y Lautaro allá en Japón por el tema de la estratega militar porque él aprendió el español era como un caballo como un héroe era como un este ¿cómo se llama este? francés que era bueno para las batallas también a Hitler o sea alemán estamos hablando de historia y la 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 s la 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 de estratega militar más chico que la vez y no se que ayer me ando diciendo que chiquita pero así me va a tirar yo se yo lo estoy dejando así que vaya como a la distancia que se crie un poquito